Hoy les iba a contar un poquito, un poco el título de estos minutos de esta charla, se llama El ABC del judaísmo, dos puntos, la redención, que el, ¿cómo se llama? Entre paréntesis decía Alex, Betty Gimel, y la elección de este título no fue aleatoria o casual, sino que es prácticamente la última sijá que tenemos de Rebe, la última charla, la última engenianza que tenemos momentáneamente de él, de la parya kitizá. Estamos a una parya que es central en el judaísmo, una parya que es famosa, tristemente célebre, como se suele decir, por lo que se llama y se conoce en el mundo occidental como el pecado del becerro de oro. ¿Está bien? Un becerro es un torito, para llamarlo de alguna manera, porque cuando vamos a la carnicería nos preguntamos si es carne de becerro, no es una palabra que usemos muy a menudo, pero... Novillo. ¿Eh? Un novillo. Un novillito, vaquillona, etcétera, un ternerito, ternera, pero estas cosas no hablamos, no decimos, bueno, quiero carne de becerro. Bueno, pero la palabra becerro nos quedó famosa, no solo por las películas que mostraban el becerro de oro, con Charlton Heston haciendo de Moise Rabbeino y Jules Greener haciendo del faraón, que viejo que soy si conozco esa película. Entonces, hay versiones más modernas, pero ¿cómo se llama? Esta parcha es central. El Rebe, les contaba, es el que denomina, la llama el Alephed Gimel del judaísmo, esta parcha. Esta parcha es tremendamente, ¿cómo se llama? Casi psicodélica, es una cosa increíble. Ahí toqué el botón que aprendí en Zoom cómo se maneja. En vista había que tocar, porque no los veía bien. Entonces, esta parcha realmente es, se define como todo el Ser Digital Chalut, toda la cadena de los mundos. En esta parcha está todo. Esta parcha es como, vieron, como la trilogía Batman 1, Batman 2 y Batman 3 de Christopher Nolan. Bueno, esta parcha es la típica historia del mundo, la típica historia de cualquiera de nosotros, porque esta parcha incluye tres cosas. Los judíes estaban bárbaros, pum, para arriba. Número uno, Alephed. Número dos, se fueron al tacho. Becerro de oro, nuestro líder, el primer Mollías, Moisés, desapareció. Ese es el número dos, Beth. Y número tres, Gimel, el resurgimiento. Porque en esta parcha también están las segundas tablas. Y termina como un gran cuadro artístico con Moisés, con rayos de luz saliendo de su frente. Termina recontra psicodélica la parcha con Moisés, sacando luz. No sacando humo como nosotros cuando nos hierve la cabeza, sino sacando luz, Moisés Rabeinu. Entonces, el rebe dice, esta parcha, pero está, si nos podemos estudiar y nos sentamos fríamente, la parcha kitizá, que ya el nombre kitizá, literalmente y traducida significa cuando eleves. Pero kitizá, en su definición sobre la parcha, se está refiriendo a un censo, un censo del pueblo judío. ¿Sí? Cuando censes a todos los hijos de Israel. Ya la leímos hace poquito, esta parcha, cuando leímos Yekalim, hace algunas semanas atrás. ¿Sí? Que la parcha Yekalim es el principio de kitizá. Es decir, que es la segunda vez que la vamos a leer en el año. Pero esta parcha es increíble, tiene todo. Los que estudiamos todos los días, como le voy a enseñar, que hay de Ferjitas, que hay que leer el Tania del día, los Teilín del día y la parte de Humás del día. Vimos que ayer es larguísimo, era, y hoy también. Y vemos que es tremenda la parcha. La parcha es tremenda. Y yo les decía que esta parcha, esta trilogía, es como Rocky 1, Rocky 2 y Rocky 3. ¿Vieron? ¿Vieron en Rocky 3? Que él pierde, él empieza Rocky 3 y está ganando todas las peleas. Y pierde con el muchacho de color, que era Mr. T. Y después recupera la corona y vuelve a ser campeón mundial. Pero tiene una derrota en el medio. Bueno, esto es, incluso se hacen muchos chistes a veces. Es como la típica estrella de rock. Vienen las estrellas de rock o los grandes actores que primero surgen, son famosos. Llegan al estrellato y después empiezan a tambalear. Se meten en drogas, en cualquier tipo de cosa inmoral. Sus carreras decaen. Encontramos fotos en circunstancias de no muy buena presencia. Y de repente, ¡pum! Estos que se habían caído resurgen y vuelven a ser las estrellas famosas. Invitados a los programas de televisión. Sí, así fueron las estrellas de rock. ¿De dónde sale todo esto? De la Torá, por supuesto. Es el Aleph, Bet y Gimel del judaísmo. Es la vida de cada uno de nosotros. Y les voy a contar el secreto ahora en los próximos minutos. Que es la Aleph, que es la Bet y que es la Gimel. Pero en esta parya, que esta parya es toda la historia del pueblo judío. En esta parya pasó todo. Ascenso, caída y vuelta a ascender. Esta parya, en este último año, en el Numbet. La famosa charla que el Rebe da en 1992 sobre esta parya. Hay cosas increíbles. Redefiniciones del concepto de Teyubá. De volver a Dios. Redefiniciones incluso, que ya el jasidismo las enseña. O sea, redefiniciones sobre el pecado del becerro de oro. Es decir, si bien el pecado del becerro de oro a veces da medio vergüencita hablar de él. El revés también lo redefine. Pero yendo a los bifes, a los bifes espirituales. ¿Sí? Yendo a la real definición de lo que estudiamos esta semana. Nosotros encontramos un pueblo judío que había recibido la Torá. Y que estaba en un estado óptimo. Un pueblo judío que ya tenía las primeras... Que estaba por recibir las primeras tablas de la ley. Y de repente ya había pasado la entrega de la Torá. Y todos los fenómenos espectaculares. Incluso si había ido la impureza del mundo. Había regresado la eternidad. ¿Sí? Era un estado, pero bárbaro. No había inflación. ¿Sí? No había ningún tipo de cosas raras. Ya no existían más los K, etc. Entonces, era un estado fabuloso. ¿Sí? Rivers hasta ganaba la Copa Mundial de Clubes. Fueron 40 días sensacionales. Eran prácticamente un retorno al inicio de la creación. Ya era prácticamente un saboreo de la era del Magías. Pero todos saben que cuando se puede arruinar algo, se arruina. A los 40 días, no más. ¿Sí? El 16 de Tamuz. Los muchachos revoltosos que tenemos siempre en nuestro pueblo. Esta mezcla de naciones. Estos muchachos que a veces ahora hoy en día se llaman dirigentes comunitarios. O líderes, o hasta rabinos. Dicen, che, pero este Mollé desapareció. Este Mollé no está. Moisés es el libertador. Nos quedamos sin líder. Y más todavía. A Yem les hizo una jugarreta y les mostró una escena en el cielo del cadáver de Mollé. ¿Sí? Vieron el ataúd de Mollé flotando en el cielo. Es decir, fue una prueba bastante grande y para colmó con muchos incitadores de la mezcla de naciones que salieron con ellos. Estaba toda la cámpora, todos los movimientos estos extraños que salieron con el pueblo judío de Egipto. Y incitación va, incitación viene. Estaba el hermano de Mollé, Aarón, a cargo. No sabía cómo frenarlos. Dijo a estos muchachos, ya sé, se me ocurrió una idea, dijo Aarón. Les voy a pedir guita. Seguro que para construirles ellos que nacen un ídolo, les voy a pedir plata. Seguro que aman tanto la plata que no me van a donar nada. Y con estos retrasos, y hasta que los retraso, viene mi hermano. Bueno, salió mal. Porque los tipos estaban tan enloquecidos. ¿Sí? Que entregaron hasta el último que tenían. Entregaron todo el oro del mundo. Y como todos ustedes saben, hicieron el becerro de oro. Mollé, ellos tenían, hicieron mal un cálculo, igual que a Hashveros, igual que muchos personajes de la historia. Esta mezcla de naciones que incitó al pueblo judío. Y ni siquiera fue el pueblo judío masivamente. Entendamos eso de una vez también. Si bien el pecado del becerro de oro está tipificado como un grave pecado que se pega, se paga en todas las generaciones. Vieron, es como la deuda externa. No se termina nunca de pagar el becerro de oro. Siempre, cuando Hashem te da algo, te pone una cuota, los interés de la deuda. Te paga algo del becerro de oro. Pero, de todas maneras, este pecado del becerro de oro no fue masivo. Fue una mezcla de naciones que convencieron a algunos judíos. Una minoría. Muy poquitos. Y así todos nos endosaron una deuda terrible. Por toda la historia. Bueno, todos saben. Moisés bajó. Y hizo algo que Dios lo felicita al final de la Torah. Agarró las dos tablets. Digo, las dos tablas. Sí. Bajó con dos tablets. Tenía dos iPads. No, dos tablas. Las dos tablas de la ley. Y todos saben que las rompió. Fuck. Rompió las tablas. Entonces, empezó un periodo de decadencia. Por supuesto que volvió la impureza al mundo. Se fue la eternidad. Volvió la muerte. Todo se decayó. Ayer se enojó con el pueblo judío. 40 días de tensión. Terribles. Que Moshe nos defendió a cada uno de nosotros. A cada uno de los integrantes del pueblo de Israel. Hasta las últimas consecuencias. Y acá me están saludando de Kronites. La familia Fitterman. Que Allem les dé bendición. Saludos por ahí también. Desde el mejor lugar del mundo. Desde donde Allem ordenó la bendición. Así el rebel lo llama al lugar. Kanzi Valle Metabrajá. Creo que esta jana. No sé si es una jana de acá o de allá también. Pero un saludo a los que están en Facebook también. Eva. Adasa. Y el punto es que todos sabemos cómo fue la historia. Moshe se forzó 40 días. No comió. No bebió. Y el primero de Elul. Que es el día que empieza el mes de la Teshuvá. Moshe. Dijo que bueno. Que Allem aceptó las disculpas. Pero que no somos más novios. Como todos saben que el pueblo judío se salvó el primero de Elul. Pero siguió enlutado. ¿Por qué siguió triste? Porque Allem ya no estaba más entre ellos. Él le enviaba un ángel para conducirlos. ¿Sí? Pero tuvieron que el pueblo judío tuvo que forzarse 40 días más. Y esos 40 días fue Yom Kippur. Yom Kippur. Que es de alguna manera otra entrega de la Torá. Es realmente la recomposición de la relación entre el pueblo judío y Allem. Porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Y desde esas cenizas. Desde esas cenizas se despertó el amor eterno entre el pueblo judío y Israel. Y mucho más fuerte que antes todavía. El amor se reforzó mucho más todavía. A veces las dificultades o las cuestiones así producen. Voy a tener que silenciar. A ver, ya me olvidé de dónde figuraba esto. A silenciar a todos. Ese es el botón más lindo de una computadora. Bueno, porque me hace acople. El que quiere hablar me escribe y la habilito. Entonces, el punto es que nosotros vemos que en Yom Kippur se produce un fenómeno hermoso. Es el día más alegre del año porque se reinstaló con toda la energía la unión entre la Yem y el pueblo judío. Entonces, ¿qué es este fenómeno? Bueno, este fenómeno el Rebe lo describe como el Aleph, Bet y Gimel del judaísmo. Las tres fases del objetivo de la creación. Las tres fases de la vida. Como de alguna manera lo nombré implícitamente, es el Tzadik, el pecador y el Balte Yubá. La persona que por definición es un Tzadik, es justo. Después, las equivocaciones o errores que podemos tener, que en realidad la mayoría de los errores y equivocaciones, por supuesto, que no son por elección propia, sino son condicionados e incitados por el Creador. Pero, como está escrito, tanto como el pecado del árbol de conocimiento fue una trampa, una conspiración divina para que el mundo se degrade. Y a la misma medida, aunque usted no lo crea, el pecado del becerro de oro también fue una trampita divina. Una conspiración para que nos caigamos. Y como le dijo el mayordomo a Bruce Wayne, a Batman, cuando cayó abajo, y Bruce Wayne preguntó por qué caemos, para aprender a levantarnos. Famosa frase, creo, no sé cuál de los tres Batman. Pero esto es básicamente lo que pasó en esta parcha. Allem, a propósito, es parte del circuito divino como Allem instaló la creación, hace que nos caigamos. Todos queremos ser buenos, todos queremos hacer las cosas bien, nadie quiere hacer el mal. A veces no nos sale, y no nos sale ni siquiera por propia elección, sino por determinación divina. Porque, de alguna manera, bajarnos es una manera de relanzarnos hacia arriba con mucha más fuerza. Este es el método, como siempre se nombra en el jazidismo, y el hidatso de jaliá, un descenso que es por un ascenso. Ni siquiera se llama descenso, ni siquiera se llama bajar. Y esto es lo que pasa en esta parcha, y es la matriz de toda la vida del pueblo judío. En cada generación, y en cada judío en particular. La Aleph, y ya les digo que es Aleph, es la Aleph de Anoji. Anoji es la primera palabra de los diez mandamientos. La palabra Anoji es una palabra representativa de la Torá. Anoji, como estudiamos en el Rebe Rajab, y como estudiamos en otras fuentes, es un acróstico. Son algunas palabras que significan Ana, Napsi, Ketavit, Yavit. Anoji, ese trabalengua que dije, significa una declaración de Dios que dice, yo, mi esencia, mi alma, la escribí y la entregué. Es decir, que la Torá, que es la base de todo, es la base que está antes de la existencia misma. La Torá está antes que todo, son los planos de la creación. Esa Aleph es la primera fase, es el primer circuito de la existencia, que va a dar lugar al segundo circuito, la letra Bet. La letra Bet es Berejit. Berejit, la creación. La creación es una depresión, porque la creación, todo muy lindo, y vemos las imágenes, y estudiamos el Génesis, pero la creación, más allá que reveló, y hace que nosotros estemos hablando acá, y estemos sentados frente a aparatos mirándonos la cara, y algunos mirando en un cuadradito con el nombre, la creación tiene un lado positivo, pero tiene un lado patético, tiene un lado sufrible, el ocultamiento divino. Y todo el tema de la creación es para que nosotros hagamos un proceso de reversa, de marcha atrás y de retroceso, y que desalojemos el ocultamiento, y podamos, y se pueda, percibir y revelar la presencia divina en el mundo. No fuimos separados de Dios al nacer, no fuimos separados de ninguna manera porque nuestra alma se instaló en un cuerpo. Seguimos totalmente unidos a Génesis, sin ningún tipo de separación, ni distancia. Lo único que se produce acá es un ocultamiento, y todo nuestro desafío es revertir el ocultamiento, no creerle al ocultamiento, no caer en la trampa del ocultamiento. Pero a veces, no está la decisión en nuestras manos, y el que nos hace caer en la trampa del ocultamiento, es ni más ni menos que el Creador. ¿Por qué? Porque el Creador no solo quiere que venzamos al ocultamiento, sino quiere que lleguemos a la letra Gimel. Y la letra Gimel no es la letra de Gol, sino es la letra de Geulá, de redención. Entonces, si tenemos, en esta par allá tenemos el Aleph, Bet y Gimel de judaísmo. Aleph, Danofi, que es la Torah, la Bet de Berejit, que es la creación, y la Gimel, la Gimel de Geulá, de redención, que es el objetivo de la creación. O sea que están las tres cosas bien marcadas. La Aleph, Danofi, que es la Torah, es el estado del pueblo judío, antes del pecado del becerro de oro. Las primeras tablas, esos 40 días espectaculares, donde se había ido la impureza y la contaminación de la tierra, y había regresado la vida eterna, y la presencia de Hashem estaba haciéndose notoria en el mundo. La Bet, la creación misma, es la rotura de las tablas de la ley, es la destrucción de las tablas de la ley. Y eso va a dar lugar justamente a la destrucción de las tablas de la ley, a que podamos cumplir el objetivo de la creación, que es la Gimel, la llegada del Mashiach, la instalación y revelación de Hashem en el mundo. ¿Cómo lo vemos en nosotros esto? Como de alguna manera lo alombré al principio. La ALEF es cuando estamos a pruebas de errores, y estamos estables, y nos sentimos seguros, y está todo bien, y nos sopla el viento a favor, sentimos la brisa a nuestras espaldas, y sentimos que la vida nos sonríe. La Bet son las cosas que nos pasan. Pero las cosas que nos pasan no vienen a hundirnos, no vienen realmente a abajonearnos, vienen a incitarnos a que desarrollemos la Gimel, la Geula, la redención. Por eso, una de las grandes cosas que dice el Rebe en esta charla, en Shabbat Parshad Kitizá, hace 29 años atrás, verano del 92, me suena a programa de Canal 11. Entonces, esta charla que dice el Rebe, dice algo muy grande, si no hubiera sido por el pecado del becerro de oro, no hubiera existido, no hubiéramos tenido a mano, y no tendríamos la herramienta maravillosa de la Teyubá, de retornar a Dios, de volver, de trascender, de superarnos, de crecer inimaginablemente, de tener cambios de un extremo al otro, de resurgir, de que nuestra alma salga de las profundas oscuridades y empiece a habitar luces inimaginables, que es un poco nuestra vida, como siempre les cuento, que nosotros, si nos ponemos a pensar en términos de laboratorio, toda esta generación de Baleite Yubá, que hemos descubierto, no cuando éramos niños, sino de grandes, nuestro judaísmo, y el valor de la Terela Mitzvot. Nosotros somos el ejemplo vivo de la Gimel, de la Geulá, de la redención, motivada por la Teyubá, y justamente la Teyubá, es uno de los grandes logros, entre comillas, y sin comillas, del Becerro de Oro. Si no hubiera sido por el Becerro de Oro, no se hubiera revelado, todo el potencial de la Teyubá. Y Teyubá, que es una palabra que comúnmente, los muchachos la traducen como arrepentimiento, y Teyubá, en general está asociado a un error, a una caída. En realidad, Teyubá significa vuelta, retorno. Entonces, no hace falta pecar para hacer Teyubá, no hace falta equivocarse para después hacer Teyubá, y emprender un camino de retorno y de trascendencia. Ya el haber nacido, y que nuestra alma se haya instalado en un cuerpo, un cuerpo que tironea, y tiene necesidades físicas, y constantemente tiene instintos animales, que buscan el placer y buscan lo material, y nos instalaran en un mundo, o la amen hebreo, en un estado de ocultamiento. Eso mismo ya es, de alguna manera, un desafío para que quieras volver. Realmente, cuando nos empezamos a educar, y empezamos a tomar conciencia, estudiamos la Torá, o como Abraham Abinu, por su propio razonamiento, llegó a descubrir que, algo falla acá en la existencia. El Creador está oculto, Abraham era chiquito, como explica Maimonides en las leyes de Abodázará, en las leyes de idolatría, y empezó a pensar, pero, ¿quién sostiene todo esto llamado vida? Y él empezó a analizar, y meditar, y navegar en su mente, hasta que descubrió, que había un Creador, lo llegó por lógica, por inteligencia. Esto llegó por sus medios, pero recién a los 75 años, a James se le reveló, fue todo un trabajo durante su vida, de esfuerzo. Bueno, en la vida, está este Alex, Betty Gimer, están estas tres fases, que en la parcial de la semana, que pasan cosas increíbles, primeras tablas, rotura de las tablas, enojo divino, segundas tablas, y un final a toda orquesta, como les dije al principio, con Moisés irradiando luz, que realmente eso muestra, que más allá de todas las caídas, que tenemos en el mundo, todos los bajones, todas las pruebas, todos los desafíos, hay un momento, que nos tenemos que dar cuenta, que todo eso es, para pegar, para lograr, la subida final, la subida de la redención, es decir, y esto mismo incluye, la cuestión de la Teshuvá, y la cuestión de la Torá, y la cuestión del pecado, y la cuestión del error, como he sabido, una historia que se cuenta, muy a menudo, muchas veces, una persona, que pasó a visitar al Rebe, en estos famosos domingos, a la mañana, donde el Rebe reparte dólares, a todos los que hacen la fila, y, este hombre estaba, literalmente desahuciado, se sentía re mal, si, tenía, había cometido, todos los pecados, habidos y por haber, en el mundo, se había equivocado, y ya, en una edad avanzada, había descubierto, que, la verdad, la verdad de la vida, fue al Rebe, y le dijo al Rebe, hice esto, hice lo otro, me mandé esta, peque en esto, peque en lo otro, peque acá, peque allá, le dio todo un listado, que parecía el prontuario, de Carlos Grosso, entonces, perdón por el chiste, solo para argentinos, pero este hombre, como se llama, este hombre, si, más, era, la lista de pecados, era más larga, que la lista de propiedad, de Lázaro y Cristina, otro chiste para argentinos, bueno, entonces, como se llama, el Rebe, ¿sabe qué le dijo? Te envidio, le contestó, porque, el tipo se quedó pálido, el tipo estaba esperando, que el Rebe lo consuele, le diga, bueno, ¿sabes qué? pegate un corchazo, ya está, ya fuiste, o que le diga, bueno, vas a salir adelante, dale, que le dé una bendición, de acá en adelante, que solo sea cosas lindas, no, el Rebe no le dijo, ninguna de esas respuestas, de, de, como se dice, de cassette, también, no le dio ninguna de esas respuestas, de compromiso, el Rebe le dijo, te envidio, ¿sabes por qué? el tipo se quedó pálido, al Rebe se dio cuenta, que no lo entendió, ¿por qué? porque tenés una capacidad, de reconstrucción impresionante, podés trascender, y elevarte, increíblemente, tenés un potencial, de teyubá, asombroso, que ninguna persona común, tiene, es decir, que lo que podés hacer, es fabuloso, de tu vida, y al revés, transformá todo, como te explica el Tania, como explica el jazidismo, que todo lo que nos pasó, en algún momento de la vida, inclusive los peores errores, o nuestras vidas pasadas, o lo que hicimos, cuando no sabíamos nada, cuando estábamos en otro mundo, en otro mundo, me refiero a este mismo mundo, pero, en otro tipo de sociedad, o en otro tipo de vida, vos podés todo eso, transformarlo, en se judió, en méritos, podés transformarlo, y potenciarlo, y eso es realmente, lo que trae redención, Aleph, Bet y Gimel, ¿no? La Torah, como está, ¿sí? Como la Torah, genera la existencia, el Bereshit, y la creación, como la creación, es el campo de pruebas, y como todas las pruebas, como se dice comúnmente, las pruebas, son ensayo y error, ¿sí? Las pruebas pueden salir bien, las pruebas pueden salir mal, pero lo importante, es seguir avanzando, y otra vez, el Rebe dice, que increíblemente, y maravillosamente, que gracias al pecado, el Becerro de Oro, ¿sí? Que fue, vuelvo a decir, una conspiración divina, que el Nora, Lilá, ¿sí? Como está escrito, o a Yem es temible, en sus conspiraciones, Yem conspira, en el buen sentido de la palabra, creo que se hablan de teorías conspirativas, bueno, en la Torah, hay ideas conspirativas, a Yem te hace pisar el palito, hay muchas historias del jazidismo, en los libros, como grandes personajes, grandes jazid, grandes sabios, caían, ¿sí? Caían, pero ¿por qué caían? Porque después, la levantada, los iba a llevar, a un lugar inimaginablemente, mucho más alto, de donde estaban, y esto es la vida misma, pero otra vez, esto que da lugar, el pecado del Becerro de Oro, que es la Teyuvah, el retorno a Dios, también implica otra cosa más, no es solo la Teyuvah, no es solo empezar a estudiar, Torey, cumplir mitzvot, todo el objetivo de la Teyuvah, que básicamente la Teyuvah, como dice la Teyuvah, no es justamente por los pecados, la Teyuvah es volver a Dios, porque si uno vuelve a Dios, solamente por los pecados que cometió, por los errados que cometió, no es una Teyuvah altruista o sincera, vuelvo a Dios, porque me siento mal yo, y sigo siendo el único interés del mundo, yo mismo, y el único que me importa soy yo, porque yo me siento mal por mis errores, y donde está el Yemen local, donde está el Yemen en esa relación, una relación verdadera, es cuando te importa el otro, de forma altruista, no es me siento mal yo, entonces tal cosa, no, una relación verdadera y altruista, un amor sincero, una relación sincera, es que te interesa el otro, más que vos mismo, entonces, una Teyuvah sincera, una Teyuvah real, es volver a Yemen, porque es que volver a Yemen, porque es nuestro papá, porque es nuestra fuente de vida, no por los errores que cometí, y por lo tanto, cuál va a ser la diferencia, que la Teyuvah y el retorno, a donde nos tiene que llevar, es a la Gimel, a la Guglá, la Teyuvah no nos tiene que llevar, solamente el hecho de que ahora estudiamos Torah, y cumplimos Mitzvot, solamente un estado de satisfacción espiritual garantizada, haces Teyuvah y te ponen, Tum, el sello, satisfacción garantizada, ya sos feliz, cumplí Torah Mitzvot, estás dentro de un marco de espiritualidad, no, la verdadera Teyuvah, que es la Teyuvah sincera, es justamente para lograr la revelación de la Yema en el mundo, para revelarlo, para cumplir el objetivo de la creación, no para pasarla bien solamente, y haber encontrado un lugar en la vida de santidad, un lugar en la vida positivo, sino ese es el Ales, Bet y Gimel, justamente que el prezalreve, la Ales de Anoji, que es la Torah, la Bet, que es la Bet de Bereshit, que es el Génesis, y la Gimel de Guglá, y justamente en la Gimel de Guglá, es donde está el objetivo, como, de nuestra generación, acá me escribe Rubén, bueno, me alegra Rubén, pero te queremos ver Rubén, acá yo lo único que veo es a Roberto, la verdad si no vería a Roberto, me pego el corchazo yo ahora, si podés mostrar más las caras, no hace falta maquillaje, todo lo que están acá en Zoom, si se muestran, sería mejor todavía, así nos vemos un poco, ahí está, me aparecen algunas caras, bueno, ¿cómo se llama? Entonces, ¿cuál es el punto? Ales, Bet y Gimel, esta parya es realmente todo, todo el objetivo de la creación, y es todo el ser Ishtayelut, esta parya, si, no se llaman pecados, ni siquiera Rubén, si, la Torá nos define como Tinocot y Nishvú, chicos que fueron secuestrados, como trae el Talmud, el ejemplo de gente que ya tenía una edad adulta, y descubría su identidad judía, ni siquiera eran exigibles de que cumplan Torá y Mitzvot, porque no fueron educados, todos vivimos en lucha permanente, tenés que estudiar el Tania, Rubén, todo lo que ponés, están los primeros capítulos del Tania, cuando el Tania habla del Beinoní, del intermedio, como un judío, la lucha toda la vida, no pienses que es fácil, el judío todo el tiempo lucha contra su depresión, contra su tristeza, contra su enojo, contra sus taibes, contra sus deseos, sus placeres, sus instintos animales, la vida es una lucha, como dijo Carlina Lava Jolene, que falleció hace unos meses, este sabio talmúrico, el jajam calvo, entonces, cómo se llama, es una lucha, le decía a su jabrutá de estudio, a Faybel, a Pablín, entonces, cómo se llama, cuál es el punto, que toda la vida justamente es Aleph, Bet y Gimel, y no hay que asustarse de pasar por la Bet, a veces uno no elige ir a la Bet, y si la vida no se instala en la Bet, hay que salir rapidito para el Gimel, para la Yegulá, y todo lo que es nuestra generación, y todo el despertar de nuestra generación, y todo lo que nosotros representamos, justamente es para llegar a la Yegulá, a la redención, para que a Yem se revele en el mundo, para que a Yem se revele en nosotros, y justamente esto es la Parshá Kitizá, este es el nombre de la Parshá, si bien Kitizá, no es literal la traducción, porque cuando lean en español va a decir, cuando Censes, la traducción literal es cuando eleve, las cabezas, la palabra cabeza que es Rosh, es muy interesante saber, que la palabra Rosh, está dentro de la palabra Israel, Israel que se escribe Yud, Sin, Reis, Aleph, Lamed, si dentro de la palabra Israel, está la palabra Rosh, que es cabeza, porque una de las definiciones y traducciones de Israel, aparte de ser ministro de Dios, y príncipe de Dios, es Rosh, Li Rosh, Li Rosh, ¿saben qué significa Li Rosh? Sí, la cabeza mía, ¿quién dijo la cabeza mía? Ayer, Ayer nos llama Israel, pues somos Li Rosh, entonces, Israel tiene otro nombre, muchos nombres tenemos, pero básicamente los versículos no se identifica, como Jacob, hijos de Jacob, las tribus de Jacob, de Jacobo, o de Israel, hay tantos versículos que decimos en el Sidur, que la primera parte de Jacobo, la segunda de Israel, porque el nombre Israel muestra nuestro nivel más alto, nuestra estirpe espiritual superior, y por eso dice, Te Quiti Yad Rosh, Bené Israel, esta parcha se llama cuando eleves la cabeza, ¿por qué? Porque esta parcha, esta sección de esta semana, está hablando de la esencia de tu alma, y la esencia de tu alma es una pelota que no se mancha, también frase argentina, la parte esencial del alma es algo inalterable, vos podés haber hecho lo que hayas hecho de tu vida, o te enteraste que sos judío a la edad que hayas ido, te haya pasado lo que te haya pasado, no importa qué, la esencia es intocable, la esencia está ardiendo siempre, está siempre encendida, y justamente eso es lo que se sobrepone, sobre todo lo que es el conjunto espiritual de un judío, y por eso la parcha empieza, si la leemos literalmente, te dice, quitisá cuando te eleves, uno no tiene que tener miedo de elevarse, de superarse, de trascender, no tiene que autolimitarse, porque en general, el peor enemigo de uno es uno mismo, uno que se autolimita, se autocondena, o se culpa, o se pone cualquier tipo de límite, o no merecimiento, o como se dice en psicología, uno se coloca los mandatos que le pusieron sus padres, y no sale de ese cerco que uno se autolimita, cuando en general, toda la Torah te dice, desde Lef Lejade, la tercera parcha con Abraham, ve para ti, salí, salí de tus límites, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido mundano, sino salir de los límites, es dejar que el alma trascienda, de que nuestra espiritualidad resurja, de que no, realmente de sobreponer lo espiritual sobre lo físico, y llegar a la Gimel, llegar a la Gimel, a la Guglá, el Rebe habla mucho en este Fabrengen, de este Shabbat, que está en el Bar Malhut, de Numbet, del año Numbet, habla mucho en esta parcha, de este Alef, de Gimel, de todos estos fenómenos increíbles, que están en una parcha, el Rebe al principio pregunta, ¿cómo puede ser, esta parcha es un sube y baja permanente? Parece el dólar, dice sube y baja, sube y baja, es una locura, pero, como el dólar, el dólar argentina siempre termina subiendo, siempre termina subiendo, y así también es la parcha, la parcha termina, en una hiperinflación espiritual, con Moisés y sus rayos de luz, que es un poco los rayos de luz, que salen de cada judío, y la expansión de Moisés, en cada generación, que es el Magyaj de la generación, y el líder de la generación, en nuestro caso, el Rebe Meleja Magyaj, el Rebe Rey Magyaj, que nos transmite estas enseñanzas, ¿para qué? para llegar a la Gimel, la letra Gimel, que es la letra de redención, la letra de Geulá, es la letra de Gemilut, de actos de benevolencia, de bondad, justamente, que tiene que ver con todo el trabajo, que tenemos que hacer espiritualmente, los Ludim, de unirnos, sí, de brindarnos, de, justamente, de transmitir la noticia, la redención, llegar a cada judío del mundo, para que cada judío del mundo, se entere, como se enteraron nuestros antepasados en Egipto, cuando vino la noticia de Moisés, que se enteren de que hay un Magyaj, esto no es una utopía, esto es una realidad, y así como nuestros antepasados, les llegó por Whatsapp ahí en Egipto, era un Whatsapp de piedra, te tallaban en la piedra ahí las noticias, entonces, y les informaron, mirá, vino un muchacho que habla hebreo, se llama Moisés, dijo que tiene 80 pirulos, era un viejazo, y ya cobraba la jubilación, nos dice que viene a liberarnos, y los judíos le creyeron, a pesar de que fue un poquito difícil, en algún momento, estaban angustiados, les costó digerir la noticia, porque también eso es otra cosa, a veces estamos tan acostumbrados, a las dificultades, cuando pasa algo bueno, no lo registramos, entonces acá vinieron, che, viene la redención, salimos a Egipto, salimos a Egipto, a los muchachos les costó un poquito, dice ahí la Torah, y un poco se reproduce ahora nosotros, y tenemos que trabajar, en gritar la redención, y transmitir la redención a todos, que esto es un hecho, realmente, es un fenómeno que estamos viviendo, en tiempo presente, si, el rebe dice, Mashiach va, y a veces, significa el Mashiach viene, no vino o vendrá, y a veces el rebe dice, en estas mismas charlas, Mashiach, que barba, ya vino, si, es decir que, ya lo estamos viviendo el fenómeno, ya la redención empezó, bueno, hay que, tiene que, conectarse del todo, enchufarse del todo, estamos como, la redención empezó, vieron como cuando arrancamos el auto, y lo ponemos en primera, o, y no podemos pasar a segunda, porque, hasta que ponemos segunda, y pasa a tercera, bueno, voy a poner segunda, tercera, cuarta, por lo menos ya arrancó la redención, y ya está en primera, en lenguaje automovilístico, si, acá en la Argentina, la mayoría de los autos tienen cambios, entonces es así, bueno, si Dios quiere, nos vemos el jueves, gracias por estar a todos, los que están acá en Facebook, a Roberto, a Andrea, si, a Rubén de Mar del Plata, a Eliabu, que no sé por dónde anda, ese es el techo del campo, eso es ahí en, en el campo, muy bien, hay gente en Villa Crespo, hay gente en el lugar más frío de la capital, ahí en, por la zona de Villa del Parque, hay gente desde Azul, ahí por la ruta 3, están desde mi casa también, dando apoyo, besate a Jem, Broji es Broji, así que bueno, nos estamos viendo, saludos acá por Facebook, nos vemos el jueves a la misma hora por el mismo canal, y bueno, acá queda menos de un minuto, así que bueno,